¿Usted puede creer que exista hoy en el mundo un lugar virgen y libre, por fuera de lo que llamamos civilización? Un lugar cuya forma no la decidió el humano, sino el agua, el viento, las plantas, los animales. Un lugar no explorado, no explotado, no forzado a rendir cuentas al humano, sino que convive con él en su estado más primitivo. A mí, por lo menos, me costaba creerlo. Por eso, cuando me propusieron acompañar a un grupo de científicos en una expedición a este lugar, no pude resistirme. La Serranía de Chiribiquete es un templo de casi 3 millones de hectáreas, custodiado durante miles de años por un linaje de guerreros conocidos como los hombres jaguar. La llamada guerra en Colombia mantuvo durante décadas este lugar a salvo de la colonización. Con la actual negociación entre grupos de las FARC y el gobierno colombiano, este lugar ha quedado indefenso ante los procesos de civilización. Estamos en la mitad del mundo, literal. Si uno ve la extensión de la Serranía de Chiribiquete, que son 300 kilómetros en línea recta, el único tepuy que existe en el continente suramericano con una proyección norte-sur, con esta extensión, y la línea ecuatorial atraviesa la sierra exactamente por la mitad. O sea, la Serranía está específicamente, geográficamente, astronómicamente, cosmogónicamente en la mitad del planeta. Altas temperaturas, largas caminatas, la hostilidad de la selva, que desde el principio me pareció como un ser vivo y reconocible para mi mente occidental. Todo valía la pena para llegar a lo más fascinante de esta experiencia. Estoy a una escalada y un poco más de esfuerzo de contemplar unas pinturas que para mí contienen el secreto del arte. Me emociono pensando que así era el arte antes de que lo convirtiéramos en mercancía, en decoración, en una tonta demostración de poder o en infértil entretenimiento. Los hombres jaguar eligieron estas rocas para perpetuar su historia, sus secretos y sus tradiciones. Y ahí estoy, finalmente frente a ellas. Si todo se mantiene, son los primeros habitantes del continente y llegaron en Canoa por el Atlántico. Se metieron hasta por acá y de aquí, se abrieron. La tradición de Chiriquete no ha parado. Pruebas realizadas con muestras obtenidas en anteriores expediciones han arrojado fechas muy cercanas a nuestros tiempos, evidenciando la presencia de los hombres jaguar. Sigue habiendo pintura muy recientemente. ¿Cómo es posible que haya pinturas durante 20.000 años con el mismo estilo? Nadie dimensiona realmente hasta el momento lo que significa perder Chiriquete. Yo ya no puedo seguir protegiendo Chiriquete callándome la boca. Todos deben ser conscientes, todos deben ser conscientes de que hay que cerrar filas para proteger esto. Y que una de las cosas que implica proteger es no querer ir allá a ver ese patrimonio. Estos exploradores, para nada parecidos a los de siglos pasados, caminaron por esta zona sagrada impunes a una cantidad de amenazas. Algunos preparados por rituales, otros escépticos, pero todos con la firme convicción de que este lugar hay que conservarlo, cueste lo que cueste. Para mí, esta experiencia representa una esperanza. En estos hombres, aún existe el espíritu humano que entiende o por lo menos sospecha que su verdadera función es la de proteger, la de cuidar todo lo que les rodea. El mundo debe saber que este templo sagrado aún existe, que es un ser vivo que respira como nosotros y que nos necesita. ¡Suscríbete al canal!